Hay un presentador que estaba en el canal 4, viene de Boston, Manny Solano, que le llaman el Gago. El Gago, Manny Solano, lo mardijo, le inventó la ma y lo mandó para allá abajo, más allá. Chequen cómo se expresa Manny Solano de Santiago Matías a los Fonques. A los Fonques, tu maldita, tu maldita madre. Buen pendejo, coño. Como dominicanos, como tú, coño, que estamos jodidos. Hijo de la gran p***, coño. Nosotros somos dominicanos, nosotros no tienen que roler esta bandera. Si a ti no te rola la bandera, dominicana, vete a la mierda. Parásito social, coño. Porque eso es lo que eres, un maldito parásito social que te ha llegado a creer que tú eres este, coño. Porque tienes dos o tres seguidores, coño. Buena mierda, coño, coño. Y yo no necesito que nadie me conozca, porque yo tengo 37 millones de visitas en YouTube. La cara mía la han visto 37 millones de personas. No estoy haciendo esto para que nadie me conozca ni nada, sino por indignación. Por dominicanos como tú, es que no cuasen de mierda. Ay, Dios mío. Yo te voy a decir una cosa. Señores, parásito social, le dijo buena mierda, le dijo de todo. ¿Cómo se llama el medialengua? Manizolano. Mira, Mani, yo te voy a decir una cosa. Pero perdón, yo le digo, ay, no cagueó. Para dar una pelea de lengua, no cagueó. Oye, un señor mayor ya, independientemente de que Santiago tenga la razón o no, esas son formas. Usted estuvo en televisión dominicana, usted está muy viejo para expresarse de esa manera. ¿Y qué es eso? Y usted tiene que recorrer a todas esas malas palabras para decir que Santiago no tiene razón. ¿Qué le hizo? Ay, el que, oye, lo ultrajó, lo pisoteó, lo picoteó, lo debarazó. Lo escupió. Pero que esa no es la fórmula de un señor mayor que trabajó en los medios, que debe de dirigirse de otra manera. Y tú está malas palabras. Yelida, molesto. Ahora, te voy a decir, aquí hay libertad de expresión. Nosotros también nos hemos cagado en la madre de mucha gente. Pero con malas palabras es así. No tenemos moral para decirle, no podemos hablar así. Y él no le puede decir a malas palabras. No, Yelida se refiere a las malas palabras. Pero para la gente, la gente que piensa así de Santiago o Matías, piensa con malas palabras. Piensa con rastrería. Porque entienden que es la forma en la que él le puede llegar el mensaje. Si tú le hablas de forma rebuscada, Santiago no te va a entender. Entonces, él está hablando, según la cabeza de Manny, él está hablando en mi lenguaje. Mira, el que tiene educación, tiene educación. El que rastrer es rastrería. Ahora te voy a decir una cosa. No me vengas tu conversa. Santiago es Merlin, Santiago Matías García. ¿Quién es Merlin? Pero es Merlin es el nombre de dama. Hay un amigo que se llama así. Mira, Santiago es una estratega. Él es donde puede crear conflictos, hacer una controversia. Hay mentira, lanza una piedra y deja el candelero. Santiago es perra. Santiago es muy perra. ¿Le encanta estar en la boca de todo el mundo? Sí. Y a juzgar por esa foto. Pero se lo están defendiendo mucho. Esta foto que está aquí, Pabé, esa. ¿Se puede poner en grande? Pero ese es un haitiano, Lee David. Porque es que yo estoy... Si ese Santiago dudó de su nacionalidad, ahora mismo, corazón está defendiendo a los haitianos. Porque yo creo que nació en Puerto Príncipe. Señores, Santiago... ¡Nació en Puerto Príncipe, carajo! ¡Que me busquen el acto de nacimiento! No, oye, Santiago es un hambre, pero no duerme. Y el que no duerme, no concreta sus ideas bien y se levanta desubicado. Llámame a mí que diga perejil. Y hablando disparate, porque él no duerme. Mire, le voy a decir algo. Aquí lo que sucede es que es un tema muy sensible el tema de la comunidad haitiana y lo que están haciendo aquí. ¡Qué horror! Y el tema fronterizo. Entonces, no lo debemos buscar porque tenga todo el aspecto de un haitiano. No, no, no. Él no se ve así porque se hizo la boca, se hizo la nariz, se blanqueó, se hizo de todo. Él parece otra persona. El progreso es heavy. Sí. Es fuerte la cosa. Porque se vaya a poner un programa en Haití, si a él le gusta tanto.